hola 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 amigos de su canal nicaragüense como están mis amigos espero que se encuentren súper genial súper bien siempre aquí con ustedes bueno compartiendo este hermoso vídeo ustedes son parte de esta su familia que tienen aquí en su canal nicaragüense aquí estamos está la segunda parte del primer vídeo que lanzamos y aquí les estoy mostrando el edificio armando guido pero en esta ocasión en esta ocasión pues les voy a llevar a un lugar que les voy a recomendar donde venden excelentes productos del consumo diario y siempre que se puede pues uno pues compra un buen quesito una buena cremita sabemos que todo en exceso pues es malo pero en nicaragua pues se acostumbra a desayunar con un pedacito de queso o un poquito de cuajada un poquito de crema con gallo pintito con tortilla así bien sencillo bien humilde pero rico delicioso y bueno les voy a llevar a un lugar le voy a dar un lugar que se lo voy a recomendar aquí a la izquierda tenemos el barrio san luis dice un amigo eso me llama muchísimo la atención el comentario que nos hizo que dice si en nicaragua se gana en dólar porque te venden en sí sí en nicaragua te se gana en córdoba porque algunas empresas pues te cobran algunos productos en dólares y tiene mucha pero muchísima muchísima razón ese comentario pero bueno ya es una costumbre ya es una costumbre pero hay algunos hay unos centros comerciales en algunos negocios pues todavía pues se manejan algunos precios en córdoba pero he visto ya que esto ya se viene viendo que en muchas tiendas generalmente sus precios están en dólares aunque pague su equivalente al día de hoy al tipo de cambio de la moneda del dólar al córdoba pero bueno si es válido es válido es válido ese comentario aquí estamos pasando llegando a lo que es un centro técnico llamado inatec voy a ir aprovechando lo que vamos haciendo este recorrido vamos a salir allá frente a lo que es el INSS o el seguro social esta parte este edificio que en la izquierda se llama inatec donde se brindan gratis todo lo que tiene que ver las carreras las carreras técnicas todas las carreras técnicas aquí a la derecha hay un centro de salud bien famoso bueno un amigo ahí me dijo nada de gratis nada de gratis y bueno tiene mucha tiene mucha razón tiene mucha razón pero a la hora de matricularte pues en esta en estos centros técnicos pues no te piden dinero no sólo te piden las notas de tu tercer año mínimo aprobado a eso me refería ya para que ustedes supieran pues lógicamente hay escuelas hay muy buenas también privadas centros técnicos pero lógicamente pues se cobran te cobran y te cobran en dólares para que sepan muchas academias de inglés en nicaragua cobran en dólares en dólares en estos centros técnicos pues puedes estudiar cualquier cualquier carrera técnica y también pues el idioma inglés y pues no se paga nada no se paga nada el joven pues que quiere desarrollarse ya sea en las áreas también administrativas con contables o todo lo que tiene que ver en el sector industrial pues pueden estudiar esas carreras gratuitamente aquí estamos pasando por lo que es el colegio maestro gabriel y miren que ya vamos llegando ya vamos llegando fácil pero fácil 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 por el lo que es el barrio san luis donde entramos aquí tenemos a la izquierda lo que es el colegio maestro gabriel y a la derecha lo que es ineter donde estamos viendo los pronósticos de el tiempo bien calurosa managua bien calurosa poca lluvia este invierno poco lluvia este año no sé por qué pero poca lluvia mis amigos no he tenido la oportunidad ir en el norte pero sí pues me imagino que hay que hay lluvia en estos sectores o más propenso a que llueva en managua así muy calurosa aquí tenemos frente a nosotros el seguro social también ahí se encuentra otro hospital pegado estén contigo a lo que es el seguro social llamado solidaridad si no me equivoco y aquí estamos en la parada famosa famosa está parada en este lugar aquí pues entre a la izquierda pero la entrada en el otro lado y aquí a la derecha aquí a la derecha está este puesto esta señora donde vende todos los días un sabroso rico y delicioso queso nicaragüense muy rico muy rico cuando tengan oportunidad pues de venir en aquí a nicaragua y llevarse un rico que eso sabroso que no sea salado que no sea es tan simple una cuajada pues bien sabrosa bien delicioso una crema pues háganos en este lugar algo que si les voy a decir les voy a decir lo tengo que decir que a la misma vez pues haga alguna compra aquí en este supermercado porque si te ven ellos bajando de tu vehículo y si no compras nada creen que van a ser creen que no vas a comprar nada en el en este súper y entonces te dicen que te vayas que te vayas porque cámara grabando y es exclusivo este parqueo para las personas que compran en este súper lógicamente también aquí frente a este súper está lo que es migración y extranjería nos explicaba el de seguridad ahí está la señora que donde vende su rico queso para que vengan que mucha gente parquea los vehículos aquí en el súper y luego se va a hacer su diligencia a lo que es migración y extranjería y bueno para que sepan para que sepan sino pues parquean su vehículo por el sector donde pasamos del maestro gabriel o ineter ahí bien parqueadito y luego se vienen pues caminando a realizar su compra voy a mandar un saludo voy a mandar un saludo me están pidiendo que a unos vídeos allá por el sector de la pista del 7 sur la nada pista bueno dice cuánto vale una casa en vía horizonte bueno eso va dependiendo una casa que nosotros pues publicamos aquí en su canal nicaragüense hace mucho tiempo costaba 100 mil 100 mil dólares 100 mil dólares pero recuerden que eso va dependiendo pues el metraje va dependiendo el tamaño de la casa y bueno y todo lo toda su construcción en general ahí pues pueden pueden subir pueden subir en vez de bajar creo que pueden subir los precios pero dependiendo también la ubicación y la zona si es comercial bueno aquí yo me despido saludos a joni dublón que siempre está aquí berta pérez dalila almanza saludos amigas nos vemos hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense recuerden compartir este vídeo con paulo saludos olor sano saludos desde su canal nicaragüense consuelo también te mandamos muchos saludos y bendiciones desde nicaragua nos vemos hasta un próximo vídeo espero que pues vengan y visiten este lugar cuando tengan nicaragua y coman un delicioso fresco deliciosa una deliciosa cremita chontaleña cuajada y nos vemos aquí de managua nicaragua su canal nicaragüense hasta un próximo vídeo